No hubo un incidente sino que molestia, mismo sentir que ocurrió en otras ciudades del país. El objetivo, mostrar el descontento por las administradoras de fondos de pensiones. No más AFP fue el lema. Jóvenes, niños con sus padres, familias completas, ancianos, todos quisieron participar. Bueno, yo vine con mi familia, en el caso de mi hermano y mi padre que tiene 87 años, andan en la marcha. Porque eres uno más de los que reciben esa miseria de jubilación. Trabajó casi 40 años trabajando para recibir hoy día ciento y tantos mil pesos. Así que por eso yo creo que estuvo muy buena porque fue una marcha en familia, ¿cierto? Y la gente está expresando lo que se siente hoy día en nuestro país. Que la AFP realmente es un robo más grande, uno más de los grandes robos que hay en Chile. Contento, alegre, aquí con mi hija, para el futuro de ella, para que no le sigan robando a ella. Así que no, bien. Y harta gente, harta convocatoria acá. En Talca. Según estimaciones, más de mil personas se desplazaron desde la Plaza La Loba hasta Onzo Oriente con Cinco Norte. Movilizados por un sistema en donde el 90% de las pensiones de vejez en retiro programado son menores a 156 mil pesos. Estamos completamente felices del éxito rotundo que ha tenido esta convocatoria. Creemos que es una jornada histórica para los trabajadores de esta ciudad. Creemos que además también nos vamos a poder seguir juntando luego de este hito que significa el día de hoy. Nosotros estamos por la unificación de todas las luchas del pueblo. Creemos que la AFP son un pilar del modelo económico, no solamente porque entregan pensiones miserables, sino porque también entregan el dinero de los trabajadores a los grupos económicos que dirigen el país. Así que frente a eso nosotros apostamos por una movilización ascendente, permanente, la unificación de todos los sectores en lucha y esperamos con eso cambiar tanto el sistema previsional como todo el resto de los pilares del modelo que nos tiene actualmente oprimido. Estamos muy contentos por la convocatoria. A pesar del clima, a pesar del tiempo, creo que la gente tiene muy claro de que hay que manifestarse en contra de este sistema previsional que actualmente está regulado en Chile. Definitivamente estamos diciendo no a esta fábrica de pobres, esta fábrica de indigentes, donde lo único que ha hecho es que la gente tenga un mal vivir luego de jubilar. El movimiento social se tiene que levantar desde abajo para poder reclamar las cosas que realmente nos afectan, porque las personas que hemos puesto en el poder no están haciendo nada por nosotros. Entonces por eso cualquier movimiento emergente que ocurra en el Maule, deuda educativa siempre va a salir a apoyar. El sistema de capitalización individual fue instaurado por el ministro del Trabajo de la dictadura, José Piñera, hermano del expresidente de la República, Sebastián Piñera, a principios de los años 80. La próxima movilización será el 10 de agosto.